Los bellos paisajes naturales siguen incentivando la práctica del ciclomontañismo en el Quindío. Amantes de este deporte reunidos en un club que han bautizado Biela Floja Team, planean realizar este 12 de octubre una ciclotravesía diseñada para expertos y principiantes. Salimos desde acá, desde Armenia, vamos a pasar por veredas circundantes a Calarca, subimos a Planadas, que es donde están las torres repetidoras, y de ahí vamos a bajar a Peñas Blancas. El recorrido es un recorrido de nivel alto, que llega otra vez a la Virginia, y de ahí volvemos a Calarca y luego a Armenia. También vamos a tener un recorrido de nivel medio para personas que están apenas iniciando en el ciclomontañismo. El recorrido planeado tiene una longitud aproximada de 60 kilómetros en la categoría más avanzada, y de 48 kilómetros en la de Novatos. Ambas rutas se esperan sean recorridas en un tiempo cercano a las 5 horas. El valor es de 35 mil pesos sin camiseta y 70 mil con camiseta, que incluye además inicialmente los 35 mil pesos, el acompañamiento de los órganos de seguridad, de socorro, el carro de escoba, la hidratación, el almuerzo, y todos los pormenores que tengan la actividad. Al igual que se van a realizar varias rifas para que eso incentive no solo la actividad, sino la promoción y el deporte en el departamento. Biela Floja Team es un grupo de amigos que pedalean tres veces por semana, de día y de noche, desde hace tres años. Y además de su pasión por el deporte, a los Biela Floja los une las ganas de promover este deporte en los niños. Por eso, en varias ocasiones han hecho colectas para regalarle bicicletas o mejorar las que ya tienen algunos niños de escasos recursos.